Mi gym en casa, episodio 126 Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de migymencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de mi gym en casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Bien, y tanto que diferente porque hoy precisamente vamos a hablar de algo que no tiene absolutamente nada que ver con el entrenamiento pero que también forma parte de nuestra vida, ¿no? Somos cuerpo y mente, esto también forma parte de nuestra mente de cómo se creó nuestro cerebro Diréis, pero este tío que nos está contando hoy, ¿no? Bueno, pues el título del episodio es Cuéntame un cuento También podría ser Tradición oral Bueno, voy a hacer un breve resumen porque realmente igual no sabéis ni por dónde van los tiros Pero bueno, vamos con ello Hace tan solo una generación, los que se hay más mayores o dos generaciones, los que somos un poco más jóvenes Bueno, no tanto Nuestros, iba a decir antepasados, ¿no? Pero bueno, nuestros abuelos o nuestros padres después de cenar se sentaban a escuchar las historias de sus mayores Ya podían ser cuentos, poesías, incluso anécdotas que les habían ocurrido a ellos o a sus padres o a sus abuelos o a algún vecino o lo que fuera Y esto llevaba sucediendo desde más o menos el principio cuando se descubrió el fuego, ¿vale? Por Homo erectus, una especie anterior a nosotros incluso hace más de un millón de años Este hecho del descubrimiento del fuego tuvo un gran impacto en nuestra evolución Bueno, con él fuimos capaces de obtener más nutrientes de los alimentos ya lo hemos hablado aquí alguna vez de calentarnos Pero una de las cosas más importantes que provocó este descubrimiento del fuego fue la de reunirnos alrededor de él, ¿vale? Esa especie de grupo, ¿vale? Eso de sentarnos ahí alrededor de la hoguera, ¿no? Eso típico que se suele decir Y esto que parece algo con poca importancia o algo cotidiano fue lo que hizo que desarrolláramos el lenguaje Y esto empezó realmente con algunos sonidos, ¿no? Todavía no éramos capaces de articular palabras pero poco a poco con el paso de los años de miles de años fuimos capaces de ir articulando cada vez más palabras hasta llegar al lenguaje con el poder de comunicación al nivel que tenemos hoy en día, ¿no? Esto fue lo que hizo que ayudó a desarrollar nuestro cerebro Con lo cual, pues, aunque parece una chorrada así visto así, no, contar historias, tal de primeras parece una tontería pues tiene, o sea, ha sido algo clave en nuestra evolución, ¿no? En la creación de nuestro cerebro Bien, pues precisamente de eso quiero hablaros hoy Es algo, es un episodio bastante diferente Bueno, siempre digo que son diferentes, ¿no? Aquí toca un poco todos los palos Pero toca un tema, pues, quizá más allá no tiene nada que ver con esto del fitness ni con el ejercicio Pero creo que toca un tema muy importante, ¿no? Que como seres humanos completos que somos pues es la parte esta más de la mente, o no psicológica siquiera Pero sí que del cerebro, ¿no? De cómo escuchamos, de cómo entendemos las cosas y cómo nos llegan, ¿no? Pues precisamente quiero contaros un poquillo hoy de historia sobre ello y bueno, pues compartirla con vosotros algún cambio que va a haber en el podcast respecto a esto a ver qué os parece a ver si os interesa y bueno, pues simplemente eso también un poco más de opinión el episodio de hoy pero bueno, allá vamos Antes, os recuerdo justo ayer publiqué ya el curso de Comba Básico Echad un vistazo en miyimencasa.com en la primera foto que vais a ver ahí lo tenéis pincháis, la primera lección está en abierto y tenéis todo el resumen del curso que os cuento un poco va desde cómo elegir la Comba la longitud que tiene que tener calzado, si hay que utilizarlo o no técnica, por dónde empezar y bueno, saltos sencillos y luego saltos alternos, ¿vale? y luego al final como suele ser habitual con los ejercicios nuevos pues os pongo una planificación de todo esto o sea, de por dónde empezar, ¿vale? unas ideas y demás en la primera lección ahí tenéis el resumen completo lo podéis ver, ¿vale? bien, bueno, vamos ya con ello esto que os comentaba de escuchar los relatos de nuestros mayores, ¿no? que a su vez fueron contados también por sus padres sus abuelos así, generación tras generación es lo que se conoce como tradición oral ¿vale? muchos de ellos son cuentos tradicionales y cada cultura pues tiene los suyos, ¿no? nosotros tenemos cuentos de estos de toda la vida los indios sí, también tienen cuentos típicos pues así cultura a cultura vale, no voy a enumerar todas y cada una tratan de enseñar o me debería decir más bien que de enseñar que educar, ¿no? y esto lo estamos perdiendo o sea, esta tradición oral y no solo eso sino también el valor que tienen estos cuentos la moraleja ya que, bueno los que tengáis críos lo sabréis a versiones bueno, yo no lo sabía lo aprendió hace poco que pasan a versiones más descafeinadas de los cuentos por ejemplo ¿os acordáis del cuento de los tres cerditos? el típico este que el cerdo sopla y tal y bueno ¿sabéis lo que pasa en la versión original? os lo cuento es bastante crudo bueno, pues el lobo se come al cerdo de la casa de paja porque es un vago luego se come de la casa de madera porque también es un vago y el cerdo mayor que es el currante el que se hace la casa de ladrillo que se tiene una semana y currando no solo repele el ataque del lobo cuando se lo va a comer sino que encima él coge y se come el lobo punto final de la historia ni salva a los hermanos ni el lobo se escapa ni nada aquí muere todo menos el cerdo mayor con lo cual con esto tan crudo tan sencillo y tan directo la moraleja es sencilla no es clara con la versión descafeinada de hoy en día en la que luego el hermano mayor salva a los cerdos pequeñitos y tal porque es muy majete pues la moraleja es como que sea un vago que alguien vendrá y te sacará las castañas del fuego ahí la tenemos bueno todo esto que os voy a contar hoy en cuanto cuentos tradición oral que dices pero este tío que nos cuenta estuve haciendo un curso sobre narración sobre narración oral hace pocas semanas de gente así bastante bastante potente en este mundillo de los cuentos y tal pep bruno que los que tengáis críos os sonará que fue el que nos contó esto de la versión anterior y la moraleja y todo esto y estrella ortiz que también vamos que llevan contando cuentos pues toda la vida y nos contó esto de bueno de la tradición oral lo del tema del verso que vamos a ver ahora y fue lo que dije coño y si esto metemos algo aquí en el podcast pues bueno pues por eso os lo traigo todo esto viene de ellos bueno las historias en verso la mayoría de los textos antiguos estaban escritos en verso por ejemplo la hileada y la odisea de homero si no está lejos el cantar de miocid también está escrito en verso ¿por qué? bueno porque esto ayudaba mucho a que fueran fáciles de recordar y luego también después de recitar no es más fácil de recordarlo pues ya lo iban recitando es mucho más sencillo cuando si os aprendéis algo en verso se aprende más fácil volviendo a nuestros abuelos si alguna vez os han recitado algo de la escuela eran cosas de historia a lo mejor que eran todas en verso pin 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 como de carrería ¿vale? las tablas de multiplicar al final también es un poco en verso ¿vale? 3 por 1 3 3 por 2 6 bueno los que tenéis crío sabéis ya de lo que estoy hablando también bueno y esto lo hemos aprendido todos en el colegio bueno por eso también os dais cuenta cuando es más mucho más sencillo de recordar un eslogan publicitario cuando rima ¿no? pues es el tema del verso bueno y todo esto de la tradición oral ya del verso ni te cuento de la poesía todo esto ha cambiado ¿vale? ahora ya no nos sentamos a contar historias ahora ponemos la tele o nos ponemos a ver el facebook o el instagram ahí en el teléfono y por qué porque esto requiere un nivel de atención mínimo y que nos echen lo que sea ¿no? que ahí nos lo tragamos y yo también diréis coño ¿tú qué pasa? ¿no usas facebook? sí yo tengo facebook tengo instagram y tengo twitter por la web ya lo sabéis para dar a conocer un poco el contenido ¿no? pero no dejo de pensar que es algo un poco vacío y que todo el mundo que tiene una web lo hace porque tiene que hacerlo ¿no? no sé hasta qué punto teniendo el postcard que me parece mucho más potente y más algo más real ¿no? igual es una crítica pero bueno ¿hasta qué punto aporta valor ¿no? el tener lo de las redes sociales entiendo que es algo pues que muchos pues lo seguís con facebook otros seguís con twitter cada uno tenéis un medio pero bueno que es un poco esa crítica ¿no? antes hacíamos una cosa y ahora pues es más sencillo es mucho más sencillo darle aquí ah mira que vídeo mira uno aquí que se cae uno tal mira esto tal que en vez de ponernos a escuchar una historia que nos requiere más atención ¿no? al final del día estamos cansados y nos apetece estar ahí prestando más atención con esto quiero decir que la tecnología es una herramienta que no es el enemigo ¿no? ni nada de eso igual que en su día aprendimos a dominar el fuego y podemos usar el fuego para cocinar también podríamos hacerlo para provocar un incendio pero eso no hace que el fuego sea malo por sí mismo pues esto de la tecnología igual ¿vale? es una opción que tenemos una herramienta potentísima que es la leche a mí me parece la leche de hecho si no pues nos estaría si no es gracias a tecnología nos estaría aquí hablando a través de un micrófono que luego se cuelga en internet o lo podéis bajar ¿no? y escucharlo mientras entrenáis o hacéis lo que sea o sea también hay que dar las gracias a la tecnología no trato de decir que es el enemigo sino simplemente que es una herramienta y en nuestra mano está el hacer un buen uso de ella ¿vale? dominarla y que no sea ella la que nos domine que digamos y digo coño si es que me tiro tres horas al día viendo el facebook ¿no? pues se trata un poco de eso y volviendo al tema de la tradición oral en la que escuchamos hablar a una persona lo que os decía la tecnología ha traído los podcast ¿no? ese tipo de radio online grabada desde la que me estáis escuchando que quiero creer que aunque venga en formato mp3 a través de tu teléfono y de tus cascos modernos siga teniendo algo de esa tradición oral de esa esencia de estar reunidos alrededor del fuego pues escuchando historias ¿no? de unos a otros yo os cuento una historia bueno al final os cuento un poco de todo intentando divulgar algo de ciencia de estudios sobre alimentación ¿no? sobre un tema que imagino os gusta pues simplemente quiero que quiero creer ¿no? que tiene esa parte de esencia de cuando escuchas a la otra persona pues ese algo más ¿no? que no simplemente hay un entretenimiento bueno y para ayudar en todo este sentido se me ocurrió la idea de poner un trocito de verso en cada artículo episodio del podcast resumiendo el contenido ¿vale? para que así se recuerde mejor fijaos ¿eh? entonces quiero de cada artículo que haga a partir de ahora al principio del todo no sé si antes incluso de lo de mi gym en casa no sé bueno ya veré cómo lo hago poner un par de versos o cuatro simplemente un pequeño una pequeña rima ¿para qué? para dos cosas para resumir el contenido porque muchas veces el título a lo mejor no os bajáis el episodio o no lo escucháis porque dirá este no me interesa pero simplemente escuchando el principio del episodio ya sabéis un poco de qué va lo resumo y si os gusta lo podéis escuchar entero y si es un tema pues que no os interesa pues oye podéis pasar al siguiente ¿no? entonces bueno y sobre todo con eso que cuando hay algo yo de aquí lo que trato es de principalmente de divulgar ¿no? de cosas que pues sobre entrenamiento alimentación bueno ya veis de qué habla esto resumir esto y si oye si con el tema de la pequeña rima soy capaz de que os llegue y que os lo recordéis coño pues mucho mejor ¿no? al final se trata un poco de eso así que bueno esa es la idea me gustaría mucho que me dijerais qué os parece desde contactar me lo decís miyimencasa.com barra contactar si os parece bien o no ¿vale? aparte otra cosilla de cara al año que viene quiero cambiar un poco ciertas cosas de contenido porque estaba renovando los lunes hacía bueno y también algunos jueves episodios antiguos los traía aquí y los recuperaba o sea episodios artículos antiguos los recuperaba en forma de episodio entonces ya se han acabado digamos los episodios antiguos y algunos lunes me quedan como vacíos ¿qué queréis que haga? ¿hago algo de esto tipo de inverso? ¿alguna cosita corta? no hago nada para contestarme a esto si queréis también mira he dejado una encuesta que me he preparado en miyimencasa.com barra encuesta ahí por favor si la rellenáis son 5 o 6 preguntas ¿vale? os va a llevar un par de minutos sobre todo para contenidos del año que viene sobre por dónde queráis qué tema os gusta más qué temas os gustan menos ¿vale? para yo ir cuadrando un poco esa temática en función del año que viene ¿vale? así que por favor os agradecería mucho que os metieras en miyimencasa.com barra encuesta y la hagáis ¿vale? por favor bueno si no los que estéis en la lista de correo también os mandar un correo con esta información ¿vale? por si queréis hacerla bien os he metido aquí una cuña aquí en mitad del camino pero bueno seguimos y bueno como el movimiento se demuestra andando voy a haceros la primera rima a ver qué os parece va sobre el sobre el contenido de miyimencasa no sobre la prosa en general ahí va la prosa es mediocre el verso aún peor pero resumir así el contenido hará que lo recuerdes mejor bueno ahí está para para seguir con esto de la tradición oral y tal lo mejor que podéis hacer ahora ¿vale? es apagar el teléfono bueno apagar la tele bueno ahora o esta tarde ¿vale? y sentaros un rato a que vuestros padres o incluso abuelos a los que tengáis abuelos os cuenten historias ¿no? y escucharles un rato con atención que lo vais a que os va a encantar ya os lo digo de verdad y a los que tenéis hijos esto es obligatorio ¿vale? y no es negociable igual que lo de que os apuntéis a los cursos que entrenéis bueno hacedlo pero esto por favor los que tengáis hijos hombre si tenéis hijos ya de 15 años igual no les hacen mucha gracia los cuentos o a lo mejor sí pero los que tengáis críos pequeños contadles una historia ¿vale? si es una historia de las que os contaban vuestros abuelos pues mejor que mejor y si no aprenderos una no vale leerla o sea no vale leer un cuento no, no es eso tú tienes que currarte ahí venga se tarda no sé 15 minutos aprenderos un cuento una historia y esta noche se la contáis bajáis así la luz antes de acostaros o sea antes de acostarse veréis que os lo aseguro que si os lo curráis un poquito les va a encantar ¿vale? y es algo que joder que estamos perdiendo ¿vale? bueno no todo el mundo imagino ¿no? la gente no sé solemos leer cuentos a los niños pero haced esto coged una historia y no leedla os la aprendéis que un cuento tampoco tiene tanta amiga de aprender y luego le contar la historia ya veréis como le va a encantar y bueno y vais a tener que repetir estos días bueno nada más aquí otro episodio bastante diferente espero que os haya gustado espero sobre todo que hagáis eso de escuchar a de vez en cuando que vuestros mayores os cuenten historias de esas de los abuelos del pueblo los que todavía tengáis ¿no? o gente mayor y sobre todo que contéis también alguna a vuestros hijos nada más muchas gracias por apuntaros a los cursos por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes por eso os me gusta en iVoox esos comentarios que me hacéis llegar y sobre todo sobre todo por estar ahí escuchando episodio tras episodio nada más nos escuchamos el lunes pasad muy buen fin de semana y sed felices adiós pasad muy buen fin de semana